Esta es una presentación de Medicina Bioenergética Dinámica. Medicina Bioenergética Dinámica. Teléfono 319-377-7641. Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a una emisión más de este programa de Medicina Bioenergética Dinámica. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y se trata de la quiropraxia. ¿Cómo? Podemos trabajar quiropraxia y hacer algo muy importante por aquellas personas que sufren dolores lumbares, dolores cervicales, dolores en cualquier parte de la cadera, espalda y que generalmente son de los que actualmente más atacan a la humanidad. Podemos iniciar afirmando que la gran totalidad de las personas en algún momento de su vida han experimentado un dolor en la parte lumbar, en la parte baja de la espalda, en la cadera, lo que llaman algunos la parte baja de la espalda, o en la parte dorsal o cervical. Realmente es algo muy común a causa de malas posiciones, malos esfuerzos, cargas o golpes. Entonces, es importante aprender a tratar la columna vertebral. En el año de 1895, se empezaron a realizar los tratamientos de quiropraxia. Esta quiropraxia se inició en los Estados Unidos, donde empezaron a aplicar presión a través de las manos en los puntos de la columna vertebral. La palabra quiropraxia viene precisamente quiro, de mano, quiro, y praxia, de presión, presión con las manos. De ahí se empezó a utilizar en muchísimas culturas, culturas egipcias, culturas orientales, culturas aztecas, culturas americanas, y se fue empezando a regar por diferentes partes del mundo. Tanto así, que ya podríamos decir que existen cerca de unos 70.000 quiroprácticos, o personas que practican la quiropraxia. Esto genera un bienestar general en la salud, ya que nuestra columna vertebral es la que conduce todo el sistema nervioso de nuestro organismo. Por allí va la médula espinal, por allí van todas las conexiones energéticas de nuestro cuerpo. El sistema de la columna vertebral está conformado por 24 vértebras, las cuales están compuestas de la siguiente forma. 7 vértebras en la parte cervical, 7 vértebras en la parte cervical, 12 vértebras en la parte dorsal, y 5 vértebras en la parte lumbar. Posteriormente viene el coxis, y finalizamos con el sacro. Vamos a darnos cuenta que cuando empezamos a revisar la columna vertebral, vamos a encontrar algunos tipos de subluxaciones. Estas subluxaciones son desencajamientos, vamos a hablarlo en un término coloquial, en un término normal, para que lo entienda cualquier persona, es una salida de su eje normal de la vértebra, y esta subluxación va a producir un fuerte dolor, un aprisionamiento. Existen también las llamadas hernias discales, las famosas hernias discales, y encontramos también discos corridos, vamos a encontrar nervios aprisionados, vamos a encontrar mucha presión, mucha tensión en los músculos de la columna vertebral. Y esto hace que obviamente se produzca no solamente un dolor bastante fuerte, sino también dificultad en movimientos. El trabajo quiropráctico como tal, tiene como finalidad principal poder mejorar el nivel de la columna, colocar en su orden cada una de las vértebras, hacer que disminuya la presión, la tensión, y de esta manera poder lograr un equilibrio total a través de nuestro sistema vertebral, mejorando el sistema neurológico, mejorando nuestros músculos, nuestros tendones, y encontrando una mejor calidad de vida. La quiropraxia la realizamos en medicina bioenergética dinámica. Si tiene dolores lumbares, cervicales, sufre de lordosis, escoliosis, cifosis, o algún otro tipo de dolencia en su espalda o columna, con mucho gusto estamos para servirle. Soy Wilson Giovanni Hoyos, Medicina Bioenergética Dinámica. Calle 44 Sur, número 25 a 17, local 156 en Bogotá. Biomagnetismo Médico, la terapia del futuro. Visite nuestra página web www.medicina bioenergética dinámica. Agenda su cita en dinamicadioenergética arroba gmail y punto com. Teléfono 319-377-7641. Medicina Bioenergética Dinámica.